La mejor de las suertes, Luis, tío. La mejor de la mejor de las suertes. Ahí está. A ver, ¿cómo va? Tengo 200 justos. Joder, qué calculado, ¿eh? Sí, bueno, he metido el tarjetón, pero... Eso es un secreto. Bueno, ya no. ¡Ay, que no tiene! ¡Ah! 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 Vale. Vale, así sí me renta tirar, ¿eh? Esto es verdad, ¿eh? Lo que dicen aquí es verdad. Yo lo dejaría así, ¿eh? Ha funcionado. No está mal, no está mal. Sí, sí. ¿Qué es esto, tío? Ha sido lo más precoz. Es como cuando... Es un yo ya. Ha sido un yo ya, ¿eh? Ha sido increíble. Es que... Me ha gustado, me ha gustado. No va a haber nada que pueda igualar esto, ¿eh? Pero absolutamente nada. Un fake. Dice, ¿cómo se llama este hijo de puta? Pero si yo he sido igual. He sido igual, yo. A ver, mucha gente lo ha sacado con la primera multia. A mí me jodáis, ¿eh? No, joder, loco, que loco, que loco. Era lo importante en la carta, evidentemente, ¿no? Pero, joder, empezaron así y alegra a cualquiera, ¿no? No, 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 yo... La verdad es que me siento a gusto ahora mismo. Es que ha sido muy rando, ¿eh? Algún SSR por aquí... Oh, increíble. Vale, bien. Bien. Sí, igual es eso, ¿eh? Ahí está, ahí está. Siguiente SSR. Es que... Ya estoy contento. Ha merecido la pena totalmente. Definitivamente, 100%. Al rey más le gusta el dinero. No te haces una idea de cuánto... Oye, gente, os pido perdón a todos y todas las personas que se están pasando por hoy por aquí porque no estoy muy pendiente del chat. Tened en cuenta que estamos aquí tirando como auténticos enfermos ludópatas. Son las 6 de la mañana. Así que espero que lo entendáis. Cuando haya momentos más tranquilos pues estaré mucho más pendiente del chat pero espero que lo entendáis vaya. Aquí está, chicos. Aquí está, Luis. Aquí está. Aquí está la carta. No te preocupes. Aquí está. Mira. ¿Aquí? ¿Aquí, carta? Ahí está. Bueno, en la siguiente. En la siguiente. Ah, pues igual no. Igual no. No puede ser. Un Julio asentado. ¡Uy! ¡Carta! No. ¿Julius? ¿Julius? No, Yami. No. No. ¡Ojo! ¡Carta! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo he dicho, gente. Muchas gracias por todo hoy, ¿eh? Muchas gracias por todo. Al palo. Voy al palo. Sí, porque es amarillita así y tal. No sé qué. Pero no. No ha sido lo que tenía que salir. Esa carta me ha dado en toda la frente. Llevo tirando en la de 999 y todo el rato enseguida esa carta. ¿En serio? Vaya. Sí. Te persigue, ¿eh? He llegado hasta el 700 y pico. Gente, Julius sale en cada uno de los servidores a vuestra hora del servidor del reset. Es decir, si vuestro reset es a las 4 de la mañana, pues a vuestras 4 de la mañana. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Y está con Titan Pocho? ¿Dulius? No, muy pronto, ¿no? Vale. Lo dice el que hace el que lo ha sacado sin ver ninguna sola animación. Ya, bueno, a ver. Cosas que pasan a veces. ¿Qué te falta? ¿Qué creas que necesitas? No, cuando tengo todo el útil lo tengo, por suerte Bueno, un dupe si me sale otro, bueno vale Durísimo Chile a la 7, Colombia a la 5 Qué calor, qué frío Debería ponerme una sudadera, pero no, no, ahora mismo no Pierdo el tempo, pierdo el tempo de la situación, ahora mismo no Dios santo, no quiere No quiere, se desiste Con la carta soy feliz, yo lo prometo Con la carta soy feliz Oye, Venom, eres un pedazo de perro, enhorabuena Va, va a salir la carta, Luis, no te preocupes Va a salir la carta En este en el multi no Pero va a salir la carta A ver cuando me toque en el último multi Y me río Bueno, hay que sufrir hasta el momento Pero mientras toque, lo importante es que toque Sea como sea Venga, va, este multi pinta bien Ahí está, ahí está Ahí está Dame tres Dame tres Hijo Así Que no seas avaricioso, dice el juego Bueno, con la carta me conformo entonces Vale Venga Uy Venga Es una sensación tan distinta A la que tengo al sumonear Por lo más general en el juego Ojo Es como siempre quieres que Cuando salen las cartas No salga naranja Por favor Y ahora quieres que salga bajo Vamos, por favor Que salga siempre Esta es la única excepción Sí, sí, sí Es la que queremos la carta ¿Julius? Bueno, si no, otro Julius No viene tan mal El pedo vea ¿Julius? ¿Julius? El otro pedo vea ¿Julius? ¿Julius? ¡Pobres! Let's go Let's go Vale, pero quiero la carta Quiero la carta ¿Qué han sido? Dos Julius en Dos En Pero que llevas once ya Pero que vas tofaz No me están dando nada O me dan a Julius O no me dan nada Ya veo ya La virgen Dios Un fake out o algo Por favor Ahora hay la carta Vale, vean Uff Vanena, no ¿Qué ha hecho nos ahora? Creo que había SSR en el banner este A veces Muy, muy, muy De vez en cuando A veces Creo que aparte de Julius Creo que había algo más por ahí ¿Vamos? Vale, bien ¿Bien? ¿Bien? Venga, dame dos Dos, dos, dos Dos entonces ¡Fuck! Hijo de... Venga, carta No Vale Vale, bien Venga, venga Julius ¿Julius? Qué pesado Me tocaría muchísimo las narices sacar al Julius full dupe Y que no me tienen nada Sería, sería duro la verdad Porque ahí ya Yo creo que no pasó Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Venga, por favor Dos Dos Doble Doble Bien Vamos 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 Venga ¡Carta! ¡Let's go! ¡Qué año! ¡Vamos! Ya está Ya está Ya está Ya está De chill Ahora está De chill Totalmente De chill Ahora un par de Julius Y ya está Bien Oh Qué tranquilo Me he quedado Ole, ole, ole 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 Y ahora un Julius aquí Ole, ole, ole Uy No pero casi No No voy a mí Uy ¡Carta! Va bien Julius 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 Fácil 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 Bien, bien Bien Oye Hay que decir que estás teniendo muchos motivos tíos Pero cuando te sale Te sale Sí, sí No, cuando el juego quiere Julius Se carta Mismo multi Bien A cinco multis del final Y aún queda Y aún queda algo A lo mejor no saco fundupes Bien Hombre, que diez minutillos Se va a llevar No 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 Cuando sale Julius en Argentina Insisto A vuestro reset, chicos En vuestro reset La verdad es que ese último la mucho Es el último la mucho tenerlo Molaría más ver dos Julius y una carta ¿Sabes? Eso siempre es lo mejor Hombre, por supuesto ¿Otra carta? ¿Carta de Julius? Sí ¿Bueno? Si no la tuviera Diría que sí Ah, va Bueno Bueno, a ver Que han cuatro multis Hay un Julius asegurado Tiene que haber otro más Aquí no No, esta Esta se complica Esta Mucha lechuga Uy Uy Ábrelo, gente No, no tiene pinta Tío, yo no sé Si seguir tirando un poquito más Es que no quiero tirar más Es que no quiero No, no quiero tirar más No, no hay que tirar No, no, no Es que no me merece la pena No me merece la pena Porque no me voy a garantizar nada Un piti entero ya ni de coña Voy a tirar No, no, no A partir de aquí ya hay que chilear ¿Has hecho tus tiradas a YouTube ya? Las subiré mañana A mediodía O algo así Porque las tengo que Las tengo que editar A ver, no sé No creo que edite mucho tampoco Pero Quiero que queden Medianamente normal Último ulti, amigo Aquí es importante Que salga al menos Uno más Porque si no Ya sabes Un doble Un doble, por favor Venga, va Pues me da que no Bueno Pues aquí tenemos al Julius Y se celebra Porque ¿Cómo ha quedado? Creo que Con tres dupes Creo que ha quedado al final No, gracias No quiero meterle más ¿Seguro? De momento Estoy bastante seguro Sí Pero te falta algún personaje Eh, sí Tres dupes Bueno, tres dupes No está mal Sí, de aquí me faltan Solamente los malos ¿Por qué te faltas? No, pero quiero decir Que no te falta ninguno ¿No? Tampoco ¿Te falta Sally? ¿O no lo has visto? Sally Sí, un poquito más ¿Te falta Sally? ¿Lich? O sea, Raya Raya lo tienes Raya lo tengo Te faltan Fana Ah, lo tiene Vaito también No, no Fana también Pero lo tienes todo Tía, qué locura Sí, sí No está mal No está mal Por suerte no tengo la cara De este bicho de aquí Mejor, mejor Te falta solo Sally Creo A no ser que me esté dejando yo Algo por ahí No De los GT sí De los GT me falta solamente Sally Y la Charming Season No, la Charming Season no me ha salido Bueno, está muy bien Menudo contador, ¿eh? Menudo contador Pero también ha habido Un GT por medio Bueno, bueno Que quien algo quiere Algo le cuesta, Luis No lo sé Obvio, obvio Y me gustaría mandar un pequeño saludo Antes de seguir Por supuesto, por supuesto Adelante El público es tuyo Me gustaría mandar un saludo A SOTE Y a Blackpool Por acompañarme Desde las 4 Básicamente Hasta ahora ¿Qué tal les ha ido a ellos? A ellos? Pues Un poco más de Un par de multis Se han sacado todo Joder Pero son agicarte Hijos de puta Sí, sí, sí Son auténticos sinvergüenzas Pues nada, Luis, tío Un verdadero placer Me alegro de que te haya ido guay Y Y espero que la próxima vez También siga siendo así Muchas gracias, Cacé Muchas gracias, tío Que vaya bien el Bueno Que descanses Igualmente Chao 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 Grande Gombillo Muchas gracias por la raid Muchas gracias por la raid Grande Mi niño Muchas Muchas gracias He hecho una mierda Gente Yo me da a mí Que los latinos No van a tirar conmigo A ver Tenemos por aquí Sunosbu Mira, Sunosbu Estaba por el chat Coño, Sunosbu Sunosbu es Ahí estás Ahí está, Sunosbu Te llamo Te llamo, compañero Te llamo, amigo Estaba viendo YouTube Grande, chicos Muchas gracias Es que, claro Los latinos Tengo que esperarme Cuatro horas, chicos Y cuatro horas Son mis diez de la mañana ¿Sabes? Y yo me quiero morir Y ya Nada, voy a aguantar Todo lo que pueda Porque aún quiero jugar Y tal Pero es jodido Es jodido Es que el cambio horario Es una mierda Es lo que hay A ver un segundito Sunosbu Que te mando un mensajito Olí 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 Dale, Gombillo Descansa, amigo Que ya Ya va tocando, tío Ya va tocando Es que son Son las Son las putas Seis y veinte De la mañana, tío Y yo no paro De ver multis Y multis Y multis Yo ya solo veo puertas, tío Yo ya solo veo puertas No puedo más Una siestecita Y a comer ¿Qué pasa? Oye, por cierto Quiero aprovechar Ahora que estás aquí Para decirte Que todas las veces Que me meto contigo Y con cualquier otra persona En el chat Aprovecho para decir Es bromita, ¿verdad? Lo sabéis Es que no es Ahora que estás ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete!